El día de hoy, 5 de agosto, estuvimos en el ICA, en las instalaciones en Coronado, conociendo un montón de chicas que igual le apasionan el tema de la georreferenciación, de los sistemas tecnológicos, llevando un programa que se llama Chicas a Volar. Desde el año 2019, que nosotros inauguramos el Laboratorio de Fabricación Digital, hemos venido desarrollando el Rally Femenino de Tecnologías. Chicas a Volar es donde en primera instancia tenemos una parte teórica, que abordamos todos los aspectos de historia de los drones, legislación, aspectos técnicos y de seguridad. Y después, con ayuda de instructores, en un espacio seguro, que es lo que nos interesa mucho en el FabLab, crear un espacio seguro personalmente y seguro también para proponer y crear innovación, ir a volar. Lo que aprendí y lo que también podría aplicar día a día, es la importancia que tiene el acceso a la información geográfica que nos puede dar un drone y las diferentes aplicaciones que vemos en la agricultura específicamente. Como esto nos puede ayudar a monitorear anticipadamente enfermedades, plagas, pero también disposición del suelo, la cantidad de agua que vemos, la cobertura forestal, la biodiversidad, que son aspectos muy necesarios y que no siempre están a la mano de personas productoras, sobre todo pequeñas personas productoras, que también son prioridad. Sí, bueno, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de poner a volar un drone, entonces me pareció súper interesante, me ha encantado la manera en que lo explican, se hace bastante fácil de comprender, me encanta ver el entusiasmo que tienen y ser humillador, vamos a volar. Bueno, en sí yo estudio biología marina, entonces la verdad es un área que he visto que necesita como más ayuda tecnológica, de cosas más accesibles económicamente, entonces a partir de esos drones perfectamente se puede hacer desde avistamientos de cetáceos y también se puede incluso poder retirar, utilizar cámaras, sensores para poder retirar toda la parte del mar y poder hacer como investigaciones con la parte del relieve, con la parte de los corales, con la parte de los recifes, poder hacerlo de una manera más fácil y que no sea un obstáculo en sí a esa parte de investigación. En este momento yo soy estudiante, entonces siento que esta herramienta me va a ayudar un montón en todos los cursos de la carrera que tengo que llevar, tratamiento de aguas, recursos del suelo e incluso en los cursos de la parte social que tengo que llevar. Muy importante, como nosotros como mujeres digamos que podemos acceder a mejores tecnologías o a capacitaciones con tecnologías nuevas y realmente eso le da a uno como un empuje como para sentirse más capacitado. Sí, me encanta la actividad, me encanta el hecho de que seamos más mujeres las que estemos volando y me encanta el hecho de que podamos aplicarlo en campos como la agricultura, por ejemplo. Yo estoy desarrollando mi tesis en vínculo de sociedad, naturaleza y género y tenemos que empezar, por ejemplo, el solo hecho de que el 15,6% de las mujeres sean propietarias de terrenos, solo el 15% de terrenos privados, eso ya marca grandes diferencias en cuanto a la toma de decisiones. Entonces esos son primeros pasos, pero después es que haya más modelos a seguir que puedan utilizar las tecnologías en ciencia aplicada, en agricultura, en diferentes campos y yo tengo la combinación entre la gestión ambiental y la comunicación para el desarrollo entonces creo que es fundamental esto y el cómo podamos llevar estas tecnologías a zonas rurales me parece importantísimo. La verdad es una gran oportunidad poder ver y tocar en sí esto que pocas empresas lo tienen y di también de que muy pocas dan esos permisos para que personas principiantes puedan tocarlo en una sola sesión entonces opino que es una gran oportunidad. Creo que también es parte de soltar el miedo, creo que también lo vi en otras compañeras como poco a poco nos iniciamos soltando las manos de poder ver que sí podíamos tener un dron, que sí podemos hacer esa aplicación que sí podemos volar, chicas a volar. Es una oportunidad en la que se pueden disminuir las brechas sociales que existen en la actualidad y además que nos acerca a estudiar el espacio geográfico, el cual es súper dinámico nos demuestra que el ICA tiene las puertas abiertas y nos permite conocer más sobre lo que se desarrolla acá. Para el ICA es importante brindar una capacitación especializada, enfocada y adaptada a mujeres en zonas rurales, que las haga partícipes y empodere y genere capacidad y sobre todo confianza que ellas digan, sí puedo ser protagonista, sí puedo manejar tecnología. Romper los miedos, pasarlo al respeto y abrir un camino porque nosotros para el ICA es abrir esa primera instancia de apropiación tecnológica.